Cada vez que alguien entra a mi mundo Chupa la gordos Te estoy señalando a donde están las gordas Ya lo sé, hoy, te estoy fastid Acá está el cofre Pero no lo habla el John Lee, pero me lo habla el Youtube Si, si Ya su madre se fue cerca ¡NO! Reconche